Los abusos y despojos a los adultos mayores en la actualidad son casos que se presentan muy a menudo, pero rara vez en la ciudad de Guanajuato capital. Hoy estamos atendiendo un caso similar, ya que la señora Mercedes Hernández nos hizo un atento llamado para que viniéramos a visitar parte del transcurso para llegar a su domicilio. La señora Mercedes es una adulta mayor de 90 años, la cual con dificultades camina pero se siente feliz de poder hacerlo. Ella vive en una casa que se encuentra pasando este callejón, callejón que por una vecina y por problemas personales le ha impedido el paso. Como podemos observar el paso está privado por dos puertas, la primera la cual tiene un candado y la segunda que aparte de tener la malla tiene un cercado. Ya ves que solamente tiene la persona que lo puso. Ante este llamado se le hace a la Dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial para que acude al sitio y pueda regular el paso que a la señora fue impedido. Ahorita la señora se encuentra en casa de una hija, ya que la imposibilidad de llegar hasta su domicilio y las pésimas condiciones en las que tiene que pasar porque para llegar tiene que subir el doble de este callejón, caminar otros 200 metros y pasar por un terreno baldío. Un transcurso y un camino que por su avanzada edad ya es imposible, ya que sufre de las rodillas, le ayudan a subir el callejón y se apalanca de un bastón. Imagínense toda esta situación y sin poder salir a la calle, si cuando iba al médico o iba a la tiendita que se encuentra aquí abajo, era un sufrir. Ahora imagínense recorrer casi 500 metros a pie y por una zona que no se encuentra pavimentada. Una situación que también para los vecinos y para la ciudadanía en general se les hace un atento llamado para que tengan más respeto y consideración por las personas adultas mayores, que tal vez si en su vida cometieron errores, ya en su vida adulta no merecen un maltrato y mucho menos groserías por parte de terceros. Vecinos de la zona nos comentan y también piden la ayuda porque conocen a la señora que durante años ha vivido en este callejón que se llama Privada de la Mora, ubicado en la colonia de San Javier, en Guanajuato capital. Es donde nos encontramos. Desgraciadamente los vecinos tienen miedo a represalias, pero apoyan a la señora. Por eso es que por medio de mensajes de voz nos han mandado sus inquietudes y sobre todo el querer que las dependencias en la capital apoyen a la señora Mercedes para que ella pueda regresar a su casa, una casa donde creció, vivió, tuvo a sus hijos y ahora por este tipo de acciones de vecinos que son inconscientes y pocos solidarios con las personas adultas, toman este tipo de acciones, que por eso se le pide ayuda al municipio para que puedan regular este tipo de callejones que son cerrados y son quitados para que otros ciudadanos puedan utilizarlos y transitar tranquilamente. Sí, por donde le marcan la linecita, hasta donde está la flechita ahí es el domicilio. Y sí, esa foto es de la puerta que está cerrada. Ese es el acceso, parte del terreno de la señora. La señora Mercedes, usualmente su recorrido era de 200 metros. Conforme fueron avanzando los años y que le fueron poniendo estas trabas, su recorrido la hizo no salir de su casa. Ahorita una de sus hijas la cuida, pero ella lo que dice es que quiere regresar a su casa, porque es ahí donde ella quiere estar hasta el último día de su vida. Con estas imágenes, pero sobre todo haciéndole a las autoridades ver este tipo de abusos e irregularidades hacia personas adultas, es como nos quedamos. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.